Construyendo sueños, construyendo vida. Aprendiendo a volar con María Andrea Palacio Toro. Hola, soy María Andrea Palacio Toro y aquí en Aprendiendo a Volar te traigo buenas noticias. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, María Andrea Palacio Toro, para poder traerte más mensajes que alimenten el alma. 1. ¿Qué diría el COVID-19 si pudiera hablar? Esta reflexión está inspirada en un video de un autor italiano, que al igual que muchos de nosotros, ha estado pensando en estos días sobre el por qué y el para qué de lo que estamos viviendo. El COVID-19 es la forma en la que la naturaleza nos habla, basándose en dos de sus leyes, las cuales muchos de nosotros desconocemos. Estas son la ley de la siembra y la cosecha y la ley de la atracción. La primera, como su nombre lo indica, habla de que recogemos lo que sembramos, entonces no podemos esperar algo diferente. Y la segunda, se trata de que cada cosa que nos ocurre, ya sea buena o mala, la hemos atraído nosotros mismos con nuestros pensamientos y acciones. Es por eso que partiendo de los dos principios anteriores, podemos asumir que la naturaleza ya estaba cansada de ver cómo convertimos el paraíso que nos dio en un infierno. En el planeta Tierra, durante millones de años, han podido coexistir miles de especies, pero solo la especie humana destruyó su casa, por buscar protagonismo, dinero para comprar cosas que no necesita y lograr escalar en la pirámide social. Pero la invitación real es a entender que nadie puede comer más de lo que su cuerpo soporta, ni vivir en dos casas al tiempo, como para estar en esta carrera loca por acaparar. En mucho o poco tiempo, no sé, cuando todo esto haya pasado, y entendamos que en cada uno de nosotros está la capacidad de terminar con las absurdas luchas por el poder, con la corrupción, la intolerancia, con el consumismo desmedido, con la destrucción de la naturaleza y con el abandono emocional en que tenemos a nuestros seres queridos, podremos comprender que el cambio depende de cada uno de nosotros. Durante la pandemia del COVID-19, se ha vuelto muy visible la afectación general de la economía. Cada vez es más difícil acceder a alimentos saludables. Muchas familias y organizaciones productoras están perdiendo sus cosechas. Todos necesitamos acceso a alimentos saludables para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Actualmente es insostenible el consumo de alimentos con una alta huella de carbón, que son aquellos alimentos con una gran distancia entre quien lo produce y quien lo consume. Sin embargo, desde nuestro hogar y nuestra localidad podemos fortalecer la economía comunitaria. Para esto se creó Alimentap, una aplicación que facilita el acceso a alimentos provenientes de producción agroecológica para familias urbanas, rurales y programas estatales de abastecimiento de familias vulnerables durante y después de la contingencia por el COVID-19. Alimentap es a su vez una plataforma educativa para familias y organizaciones productoras locales con consumidores relativamente cercanos. Alimentap ofrece una plataforma para crear tejido comunitario urbano-rural, regenerar agroecosistemas y activar la economía de agricultores y productores diversos en tiempos de crisis y sin crisis. Facilita la articulación de servicios de transporte para domicilios, evitando costos extras de intermediación. Ofrece capacitación en agricultura regenerativa para la transición agroecológica de productores convencionales. Ofrece también formación sobre consumo responsable y ecológico para familias urbanas y rurales. Alimentap activa procesos regenerativos económicos y ambientales. Este modelo es aplicable en cualquier ciudad, municipio o vereda de Latinoamérica. La bóveda que guarda las semillas de todo el mundo cumple 10 años. El almacén de la Zavardva guarda más de un millón de muestras de semillas. Cerca del polo norte, donde en verano las máximas temperaturas no superan los 5 grados, se encuentra el archipiélago noruego de Zvalbard, que alberga la que se conoce como la bóveda de las semillas del mundo. Un almacén de seguridad que guarda más de un millón de muestras de semillas de todos los rincones del planeta, que representa más de 10.000 años de historia agrícola. Cada una de estas muestras contiene varias unidades de semillas, con lo que la instalación almacena en total centenares de millones de semillas, para que en caso de una catástrofe global pueda salvarse la agricultura mundial. La construcción fue impulsada por el gobierno noruego, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el Banco Genético Nórdico, prediciendo que algún día la diversidad de los cultivos alimentarios del planeta podría peligrar por culpa de amenazas globales como el cambio climático. La instalación excavada a 130 metros de profundidad, en una montaña de piedra arenisca, a una altura a la que no quedaría cubierta por agua incluso si se deshicieran todo el hielo del planeta, es impenetrable a la actividad volcánica, los terremotos y la radiación entre otros, y mantiene las semillas a menos 18 grados de forma permanente. Puede que en el momento en el que se decidió adelantar esta iniciativa, a muchos les pareciera una idea totalmente descabellada. Lo que hizo Noruega fue anticiparse a los acontecimientos, y es que tal y como estamos experimentando estos días por culpa del COVID-19, más vale prevenir que curar cuando se trata de gestionar problemas globales. Y teniendo en cuenta que los efectos derivados de las crisis climáticas llevan años dificultando a los agricultores sacar el máximo partido de sus tierras. De hecho, algunas estimaciones prevén que en las próximas dos décadas, si no hacemos cambios radicales, el rendimiento de los cultivos alimentarios de todo el mundo caerá en un 33%, por culpa del aumento de las temperaturas, los mayores niveles de salinidad del suelo o la mayor incidencia de las plagas. Sin embargo, no todas las semillas son bienvenidas en desvalvarte. El depósito solo acepta aquellas que son únicas y relevantes para asegurar el futuro de la agricultura. Asimismo, todas las muestras que se encuentran allí siguen siendo propiedad de sus dueños. Para incluir una semilla, deben someterse a controles exhaustivos para garantizar que no se trata de drogas ni de material modificado genéticamente. Necesitábamos un sitio donde poder guardar duplicados, copias de seguridad de las semillas y las diferentes especies de todo el mundo, donde pudieran estar a salvo de verdad. Tenía que ser en un país en el que la gente de todo el mundo confiara. Ese lugar era Noruega, Svalbard. Esto representa un gran esfuerzo colaborativo de casi todos los países de la Tierra para hacer algo a largo plazo, positivo y de interés para toda la humanidad. Bienvenidos a la bóveda mundial de las semillas, en Svalbard, Longyearbyen. Eso quiere decir que siempre está entre menos 4 y menos 5 grados. Estar a menos 4 grados es muy bueno para las semillas, pero estar a menos 18 es mucho mejor. Creo que nadie habría pensado cuando empezamos en 2008 que alcanzaríamos un millón de variedades de semillas del mundo en 10 años. Cuando Icard decidió descentralizar su actividad de investigación y recursos genéticos, sacamos las semillas de Svalbard para almacenarlas ahora en Líbano y Marruecos. Creo que el cambio climático tendrá un gran impacto y el más potente de ellos va a recaer en la agricultura. ¿Por qué? Porque los cultivos están en el campo, experimentan el cambio climático de forma directa, inmediata, y las pestes y las enfermedades van a desplazarse. Así que nuestros cultivos se van a enfrentar duramente a una combinación sin precedentes de especies y condiciones. ¿Cómo van a tener acceso a los tratados que necesitan para que sus cultivos se adapten? Espero que la bóveda de semillas sirva de inspiración a la gente, que aporte la esperanza de que no solamente vamos a afrontar cada vez más problemas, sino que podremos solucionar algunos también. El método de los astronautas para superar la cuarentena El astronauta Matthias Maurer, de la Agencia Europea desde Colombia, Alemania, nos da recomendaciones para llevar de la mejor manera esta cuarentena, ya que él debe permanecer más de seis meses en una nave en el espacio, con seis compañeros de diferentes culturas y nacionalidades. Para lograrlo, deben llegar a acuerdos y pactos para poder convivir y sobrellevar la ansiedad y los posibles ataques de pánico que pueden producirse al durar tanto tiempo confinado. Acá les dejamos sus recomendaciones. Mi recomendación es no tragarse toda esa información, solo informarse un poco, pero también divertirse, hacer algo diferente para desconectar un poco de corona. Y pensar así, yo evito que yo me estreso de la situación. Yo sé que esto se va a acabar y a mí no me importa mucho si dura un mes o dos meses. Es que yo sé que yo voy a aguantar. El equipo siempre tiene que establecer reglas. Eso es el punto más importante comunicar antes de pelearse. Establecer reglas y también la regla puede ser hoy mandas tú el programa de televisión y mañana mando yo. Bueno, yo recibo mi formación de astronauta. Yo sé que voy a vivir seis meses en el espacio. Y en este momento también tengo colegas en el espacio que tienen que tenerse ahí durante nueve meses. También puede ser hasta un año. Pero yo sé que yo tengo un equipo muy fuerte. Tengo ingenieros, tengo médicos, tengo muchas personas que me ayudan. Y yo tengo fe y confianza en su trabajo. Yo tengo la situación bastante fácil. Yo solo tengo que quedarme en casa. Y los demás lo tienen mucho más difícil. Y por eso los agradezco mucho. Bueno, se puede hacer gimnástica. Y mi mujer, por ejemplo, hace yoga a través de internet. Y mi cuñado, que él vive ahora en Barcelona, no tiene balcón, está confiado. Él ha dicho que corre por el pasillo. Vale, es una situación bastante extrema. Pero uno tiene que ser un poco inventivo y creativo. Y siempre se puede encontrar una solución. Y yo sé que la humanidad lo puede superar. Solo tenemos que mirar 100 años atrás. Ahí la gripe española, como se llamaba, era bastante más grave. Y después la gente ha vuelto a la normalidad. Y yo sé que esta situación es una situación excepcional y grave. Pero la vamos a superar. Eso no cabe ninguna duda. Todo lo que uno aprende haciendo meditación, haciendo yoga, respirar profundamente, pero lentamente. Desarrollan un tratamiento con plasma sanguíneo para combatir el COVID-19. Mientras el virus avanza, un ejército de médicos y científicos avanza también y trabaja para combatirlo. Hay un nuevo tratamiento que utiliza el plasma sanguíneo de pacientes que se han recuperado para crear anticuerpos e inmunidad en quienes tengan el COVID-19. El doctor Arturo Casadeval, experto en enfermedades infecciosas en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, está a cargo de esta investigación. Y nos va a comentar cómo funciona este tratamiento experimental y en qué pacientes se está utilizando. Cuando una persona se recupera del virus, en el plasma, el plasma es la parte de la sangre que es líquido, hay anticuerpos. Y estos anticuerpos pueden matar el virus. Y entonces, la terapia de plasma, lo que se usa es que se toma el plasma de personas que se han recuperado y se usa esa plasma en personas que están con la enfermedad. Muy interesante, doctor. ¿Cuándo va a ser accesible esta terapia en los Estados Unidos? El FDA, que es el Food and Drug Administration, ha dado permiso para el uso en Compassionate Use, que quiere decir que los médicos pueden usarlo en personas que están mal. y ya se ha usado en varias personas. El primer tratamiento ocurrieron en Houston, en Methodist Hospital, hace como 48 horas. Y en Nueva York hay un gran esfuerzo para ver si esto se puede usar en los pacientes que están mal. Se ha usado en cientos de pacientes en China. La información que tenemos es que esto que ha sido efectivo y que ha sido sin grandes consecuencias. ¿Y qué me dice, doctor? ¿Le parece que este tratamiento es realmente una luz al final del túnel en esta pandemia? Bueno, yo creo que esta terapia tiene esperanza. Pero yo creo que lo importante es que hay que hacer pruebas clínicas para saber cómo lo vamos a usar. Lo que nosotros queremos hacer es tratar de poner esta terapia en práctica clínica lo más pronto posible. Bueno, espero que te haya gustado lo que viste. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, María Andrea Palacio Toro, que me sigas en Instagram, en Facebook y en Spotify como María Andrea Palacio Toro para traerte más mensajes que alimenten el agua. Chao. Aprendiendo a volar con María Andrea Palacio Toro. Biografías inspiradoras, consejos financieros y de emprendimiento. La reflexión.